La ciudad de Trivangroo La ciudad de Trivangroo La ciudad de Trivangroo Ya he llegado a Trivangroo y ahora la verdad no se me dije que hacer Bueno, voy a caminar un poco ir al hotel seguramente dejar la mochila y nada pues a partir de ahí ya veré lo que vaya sucediendo Estoy en un Indian Coffee House de Trivangroo es una cadena de restaurantes de comida típica india y este tiene algo súper especial que está como como en una torre circular y entonces cada mesa está como por encima de la otra y hay como una rampa en medio donde la gente sube y baja está muy chulo lo que me voy a comer hoy es un birriani de pollo que es un plato que tiene arroz en medio tiene pollo con salsa y abajo tiene otra vez arroz y luego te sirven un par de salsas una es muy picante según lo que dicen aquí porque comparadas con las salsas picantes de México tampoco es tanto se llama pickle y es de limón en este caso otras veces te lo traen de mango eso varía Hoy he vuelto de Kaniakumari y necesitaba descansar así que me he pegado una señora siesta y nada, cuando me he despertado ya era de noche y hoy voy a dar una cuenta así en rumbo fijo pero estoy tomando un té delante del templo donde el otro día me regañaron porque estaba intentando filmar desde fuera lo que pasaba dentro lo que pasaba estoy rodeando la parte que era del antiguo fuerte y de aquí para adentro sería lo que sería el casco antiguo y de aquí para afuera es el resto de la ciudad durante el recorrido te vas encontrando con puertas para entrar al casco antiguo que bueno hay una más chula y otra más fea pero bueno esta de aquí detrás está súper chula en el centro del casco antiguo en el centro del casco antiguo es donde se encuentra ese río que es complicado de decir templo es un templo es un templo hindú que el otro día vimos en el en el video que hice mi recorrido por la mañana que no te dejan entrar ni filmar ni nada así pero que casi que de noche está más bonito que de día pero tiene un iluminado y hay muchísima gente también he intentado entrar me he quitado hasta la camiseta pero supongo que me han visto demasiado blanquito y me han dicho que no que no era posible es una pena porque me gustaría verlo por dentro y 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